Este es el nuevo casco tipo Street Fighter de la marca LS2, modelo Drifter, que ofrece la posibilidad de poderlo llevar con o sin mentón. Está homologado con la 06, pero ojo, como casco abierto, no como integral. El mentón protege, pero no lo suficiente como para pasar la homologación. Su calota externa está fabricada en KPA, una mezcla patentada de policarbonatos y termoplásticos, que ofrecen lígenes y resistencia contra impactos, mientras que la interna lo está en EPS de diferentes densidades. Nos incluyen dos pantallas, una transparente y la otra ahumada, las dos con tratamiento antirrayas y protección de un arrayos ultravioleta. Tiene entradas de aire directas por el mentón, dos por la parte superior que se pueden abrir y cerrar, una por cada lateral y una gran salida extractora por la parte trasera. La visera es graduable en altura. Y podemos ir sin ella, nos incluyen tres gomas para tapar los agujeros que dejan los tornillos. El mentón es muy fácil de sacar, solamente hay que abrir el seguro que hay en cada lado. El cierre es tipo micrométrico, de fácil uso y rápido ajuste. Su interior es muy transpirable, absorbe muy bien la humedad, lleva tratamiento antialérgico y es desmontable y lavable. Cuenta con inserciones reflectantes y se le puede montar prácticamente casi cualquier manos libres estándar del mercado. Y por último, comentaros todo lo que se incluye en su compra. Una bolsa de teletransporte, varios panfletos informativos, adhesivos reflectantes y la pantalla ahumada y las gomas que os había comentado antes. Espero que os haya gustado. Os dejo el precio en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo con otro producto de lo que sea motero. ¡Hasta la vista, fisioneros!